vamos a ver el ejercicio empiezan y 1 2 8 3 bien 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 4 5 muy bien Simón 7 7 van las piernas uy pero bien Simón otra vez otra vez muy bien empiezan y 1 2 3 3 van la oreja 3 van la oreja 4 6 6 no jajaja jajaja jajaja